Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar con nuestro repaso de los Blue Sea del IBEX 35 donde vamos a analizar Banco Santander, BBVA, Amadeus, Iberdrola, Inditex y ArcelorMittal. Estas 6 compañías son las que tienen mayor capitalización bursátil dentro del IBEX 35. Estamos ante lo mejor de lo mejor. Bueno, pues la verdad es que sí, ha sido bueno, ha sido bueno, sobre todo el caso de ArcelorMittal que ha sido magistral la semana que ha tenido, subía más de un 11%, un 11,62% ArcelorMittal esta semana, brutal, brutal. De hecho, bueno, pues los 6 valores que vamos a analizar dentro de un ratito han cerrado todos ellos en positivo, ¿no? El más flojito, eso sí, ha sido Banco Santander que subía solamente un 0,03% después de la fuerte subida que tuvo la semana pasada. Entre los Blue Sea que vamos a ver esta semana, pues han presentado resultados dos compañías. De hecho, ha sido hoy viernes Amadeus por un lado y por el otro nos encontramos a ArcelorMittal que también presentaba resultados en la jornada de hoy, viernes. Bueno, pues ArcelorMittal se ha disparado incluso en la jornada de hoy. De hecho, ArcelorMittal este año se aprecia un 41,92% de los 6 Blue Sea el que más está subiendo este año. Y es el tercero en el ranking del IBEX 35 de los más alcistas este 2021, con lo cual está todo dicho, ¿no? Por lo demás, pues es verdad que lo que hemos visto, a excepción de Santander, que ha estado muy flojito, el resto de los Blue Sea han subido con bastante alegría, ¿no? Subida de, como por ejemplo, Iberdrola un 2,54%, Amadeus un 4,09%, BBVA un 3,25%, de hecho, incluso el IBEX 35, que también lo analizaremos, pues cerraba la semana con un 2,77% y el Total Retard un 2,80%. Bueno, pues digamos que la presentación de resultados aquí, lo que es el IBEX 35, pues prácticamente nos queda una semanita. La próxima semana ya lo que las empresas del IBEX 35 tenían que presentar resultados y que podían mover el IBEX, lo han hecho, ¿no? Bueno, lo van a hacer, van a acabar en la semana próxima. Ya después, pues como siempre, pues se le gusta presentar resultados en solitario a Inditex, pero eso será ya en el mes de junio. Bueno, entre los vídeos que publico, pues todas las semanas, el de los Blue Sea y el de índice bursal de materias primas y divisas, que se realiza los domingos. De hecho, tengo que informaros que esta semana no voy a hacer dicho vídeo porque estaré en Granada. Por fin puedo ya ir a visitar a mis hijos y, obviamente, pues el domingo ya hemos quedado y, por tanto, pues no podré hacer ese vídeo, ¿no? Así que, bueno, la semana que viene, pues lo haremos a ver qué tal. Bueno, pues el IBEX 35, pues ha alcanzado el objetivo que os tenía propuesto en este mismo vídeo de los Blue Sea. Sí, parecía increíble llegar a un 9.000 puntos, pero sí, ha llegado. ¿Quién le iba a decir? Yo, sinceramente, tenía mi duda, mi duda. Pero bueno, finalmente el IBEX 35 lo ha alcanzado, ¿no? Con lo cual, pues obviamente, pues nos tenemos que felicitar por este éxito que hemos alcanzado, ¿no? Bueno, muy bien. De hecho, es que la verdad es que con lo de los índices bursátiles es que siempre estoy dándole al objetivo una semana tras otra. La verdad es que se me dan bastante bien. Bueno, la presentación de resultados para próxima semana, ¿no? Pues nos encontramos compañías del IBEX 35. Estas son las que van a presentar del IBEX 35. Almiral, Acerinos, Iberdrola. Iberdrola, uno de los grandes. Melia Hotels, Telefónica, otro también de los grandes, aunque ya digamos que es segunda fila. ACS, Inmobiliaria Colonial y Merlin. Estas son las ocho compañías que presentan resultados la próxima semana. Y con ello podemos decir ya que se ha cerrado la etapa de presentación de resultados del primer trimestre, ¿no? Así que bueno, después veremos a ver lo que sucede. Vamos a ver lo que sucede después de las presentaciones de resultados. En Estados Unidos, pues ya finiquitaron prácticamente la semana pasada, lo que me refiero a las empresas más importantes, ¿no? De Wall Street. Obviamente todavía continúa y seguirán continuando la presentación de resultados en Estados Unidos prácticamente hasta finales de este mes. Pero los que deciden, pues como ya dije la semana pasada, pues ya lo han presentado. Aquí en Europa, pues nos queda la próxima semana y ya pues después, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Así que bueno. Uy, perdonad. A ver, que estoy yo viendo cosas que no tenía que ver. Sí, he visto la ficha que era la semana pasada. Tenía que haberla quitado, pero bueno. Bueno, pues aquí tenemos a petición popular que me habéis pedido muchísimo, pues que publicara una semana más mi resultado. Ya os digo, os digo y espero que se os meta en la cabeza. Esa es la última semana, ¿eh? Por favor, no me volváis a escribir pidiéndome que publique mis resultados semanales. Llevamos ya desde febrero. Yo sé que a alguno le gustaría verme tropezar, verme una semana, pues con pérdidas, pero desgraciadamente, pues la lleva clara, ¿no? Y obviamente para aquellos que desde luego se vienen arriba, yo entiendo que se le ponen los dientes largos a más de uno y más de... Y obviamente, pues quieren, quieren que a ver si hay alguna posibilidad de que yo pueda, pues, realizar algún tipo de curso o algún tipo de servicio para poder, pues, un poco replicar mis resultados. Yo soy un especulador. Ya lo he dicho una y mil veces y quizás un millón de veces en estos más de ocho años que llevo en YouTube. Yo no me dedico a vender cursos. Ellos venden ilusiones, los que venden cursos, y yo, pues, me dedico a ganar dinero de mis propias operaciones. Es la grandísima diferencia que hay entre un especulador y un vendedor de sueño. Bueno, yo, mi consejo, como siempre os digo, es que esto es un camino muy duro, muy duro. No os creáis que se puede obtener beneficio de la noche a la mañana. No todo el mundo vale. No todo el mundo vale, hay que decirlo. Y yo, pues, mi recomendación es que no os compliquéis. Si busquéis dedicaros a esto profesionalmente, yo creo que cometéis un grave error. Esto es un coto muy cerrado para un pequeño grupo, una pequeña minoría de especuladores y algún trader. Pero, por lo demás, yo creo que, sinceramente, de hecho, ahí lo podéis ver. No hay nada que os diga nuevo. Observar a los, supuestamente, los gurús del análisis técnico en España y todos ellos se dedican a lo mismo. Ya está. A vender cursos. Ya está. No hay más vuelta de página, ¿entendido? Esto es muy complicado, es muy duro y esto, obviamente, tienes que tener una cabeza, una cabeza, vamos, increíble. Bueno, pues, no me quiero enrollar mucho y tampoco quiero, digamos, desmoralizar a aquellos que sueñan con poder vivir de esto. Pero es que es muy complicado, sinceramente. Es que lo digo, es que es más fácil que podáis vivir de esto, pero vendiendo cursos que dedicándose a operar en los mercados, sinceramente. Lo digo así de claro. No hay más vuelta y lo vengo diciendo pues en más de ocho años. Así que, bueno, si alguno quiere intentarlo, pues sí, puede ocurrir, ¿no? Pero, obviamente, va a ser un caso aislado de cada mil que vais a triunfar en esto y vais a poder vivir de los mercados financieros. Lo demás, pues ya sabéis, vais a perder muchísimo dinero, vais a perder hasta la camisa y unos cuantos que tengan, pues, un poco, pues, de morro, de jeta, pues, obviamente se dedicarán a vender cursos, ¿no? Bueno, pues esto ha sido los resultados de mi última 24 horas, como podéis observar. Bueno, es que son las 6.36, por eso hay una operación del 6 de mayo, que ayer fue la última que realicé en el índice francés. Bueno, básicamente lo que estáis viendo son operaciones prácticamente Wall Street y el Nasdaq 100, ¿no? Bueno, como veis, son todas operativas, pues, obviamente, de intradía. Yo le llamo los ataques de la piraña, aunque realmente, más allá de aplicar análisis técnico, como vais a ver, realmente, en qué me suelo enfocar, pues, realmente, esto está basado en un sistema que va mucho más allá del análisis técnico. Pero, bueno, ya sabéis que este es un canal para hablar de análisis técnico y, obviamente, pues, ya estamos hablando de que ese sistema que suelo aplicar, pues, está más dirigido, pues, al trading de alta frecuencia, haciendo un guiño, sin ser, sin ser ningún sistema de trading de alta frecuencia, sino una imitación, obviamente, y que, obviamente, pues, también, pues, tiene, pues, guiños, guiños, pues, al análisis técnico y a la macroeconomía, ¿no? Obviamente, eso es un popurri de todo, ¿no? Como siempre digo, el análisis técnico es una herramienta, como lo es el análisis fundamental, como puede ser el análisis macroeconómico, o cualquier tipo de teoría de inversión que haya en el mercado. Bueno, pues, la verdad es que ha sido muy buena jornada, porque las 24 horas de 2.176 euros está muy bien. Los resultados de esta semana, 4.575 euros, aunque tengo todavía tres pendientes. A ver si cierra. A lo mejor han cerrado mientras estoy hablando ahora mismo. He querido desconectarlo, porque, si no, me estoy más pendiente de la otra pantalla que tengo a mi lado derecho, que de la pantalla que estáis viendo vosotros ahora mismo. Bueno, pues, como veis, la tendencia, al igual que la semana pasada, sigue siendo alcista, obviamente, como estáis viendo, ¿no? La verdad es que, muy bien, 4.575 son las ganancias, del 3 al 7. Bueno, tacha de rentabilidad 1.183, si tu tasa es superior a 1, esto significa que tu estrategia está reportando beneficios. Bueno, pues, está claro que está reportando. La tasa de acierto, pues, está en los 86%, 49 de 57. Aquí, pues, están, pues, prácticamente los 7 mercados que, bueno, pues, digamos que por beneficios, pues, así, más ordenado. Nos encontramos a Alemania. Aquí es donde estoy muy cabreado, ¿no? Porque, sinceramente, aunque he obtenido 1.420, el DAS 30 con 5 euros cada punto, pero es una tasa del 67%. Estoy muy irritado, ¿no? Bueno, de hecho, siempre tengo que, propuesto, no bajar el 60%, pero el 67% me parece una auténtica putada, una auténtica metedura de pata de cometido. Esto es imperdonable, sinceramente. Esto me tiene muy cabreado, sinceramente. Luego, si Wall Street, pues, ahí tenemos un 93%, el tecnológico Nasdaq con un 89%, también el tecnológico Nasdaq aquí con un 100%. El mini con 20 dólares es el punto, aunque yo utilizaba, no utilizaba el mini completo de 20, sino una posición del 0,25. El euro es 250, aquí sé que utilizaba contrato de 10 euros por punto y, bueno, pues, la verdad, uno de uno. El 364 no está más. El USDCHF. Yo siempre os digo que muchas de las estrategias que yo suelo recomendar en mi vídeo de los domingos sobre índices bursátiles, principalmente, materias primas y divisas, la mayoría, la inmensa mayoría de las estrategias que os propongo yo mismo, pero en ellas. Lo que pasa es que yo estoy más orientado al intradía, como siempre digo, y, obviamente, pues, tengo lo que yo denomino el ataque de la piraña, ¿no? Voy siguiendo un poco la estela de esos objetivos que voy proponiendo, pero yo no voy manteniendo la posición hasta que se alcance el objetivo, porque, obviamente, son gráficos de diario o semanal y yo, obviamente, pues, al final de la noche suelo cerrar mis posiciones. No sé, la que me queda abierta la cierro. Bueno, pues, el DAS 30 euros por punto, pues, 3 de 3, 100%, muy bien, pero esto, esto sí que es lamentable, el de 5 euros del DAS es una auténtica faena, ¿no? 67%, una hostia, ¿no? Bueno, no obstante, pues, en el computo general, pues, 86%, como estáis viendo, desde febrero, pues, no hay semana que baje del 80% de acierto, con lo cual, pues, obviamente, y, obviamente, todas las semanas, pues, obteniendo, pues, el beneficio bastante interesante, a pesar de que algunos puedan flipar por una semana 4.500. No ha sido mi mejor semana. La mejor semana fue, precisamente, la primera que lo publiqué, que fue en el mes de febrero, la primera semana, me parece que fue la primera semana, de ahí, en una semanita 8.000 euros. De hecho, si os habéis dado cuenta anteriormente, de esos 4.000 euros, 2.176, lo he obtenido en las jornadas de bienes. Y es que yo, realmente, no suelo trabajar todos los días, con lo cual, pues, voy picando un poquito aquí y allá, y hoy viernes, pues, sí, hoy sí que he estado más a tope dentro del mercado, ¿no? Bueno, pues, realmente, habéis visto muchas estrategias del NASDAQ y del Dow Jones. Bueno, pues, este es el gráfico del Dow Jones. Esto es un gráfico en espacio-temporal de 2 horas, y mirad la evolución que ha tenido. Yo he ido aprovechando, picando, en eso que yo llamo la estrategia de la piraña, picando, 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 o muriendo, mejor dicho, y mirad cómo se va aproximando al objetivo teórico, en esa zona 34.818. ¿Veis? Qué bien, fantástico el lateral, ruptura al arza, estupendo. Con lo cual, pues, obviamente, pues, ahí tenemos cómo el análisis técnico se puede aplicando, pero, obviamente, el intradía, cómo tú ya tienes claro qué tienes que ir haciendo. Sobre todo, pues, principalmente apostando por posiciones largas y, luego, pues, aprovechando las posiciones cortas, ¿no? Siguiendo, pues, obviamente, como ya sabéis, como pupilo de, posiblemente, el mejor analista técnico de la historia de España, don Antonio Saez del Castillo, donde, pues, obviamente, a todos sus alumnos, pues, enseñaba que había que aprovechar todos los movimientos, a la alza y a la baja, y, obviamente, pues, uno intenta hacer exactamente lo mismo. Bueno, pues, este es el Dow Jones, insisto, gráfico de dos horas, y aquí tenéis otro que sí que lo comenté por Twitter, ¿no? La posibilidad de un doble suelo. Mirad, aquí estaba. Fijaros cómo tenemos en la zona 3400. ¿Veis? Punto 1, punto 2. Aquí está la crista. La estuvo costando esta madrugada y luego, finalmente, ha roto este gráfico de cuatro horas, el Nasdaq 100, y mirad cómo está yendo hacia arriba. Lo que pasa es que aquí se ha encontrado con zona de resistencia, una zona de resistencia importante, ha funcionado muy bien, y es el hueso duro que tiene para alcanzar el objetivo teórico de ese doble suelo que os propuse vía Twitter, con lo cual, pues, vamos a ver si se alcanza o no. Obviamente, pues, la situación, en principio, sigue manteniendo una estructura arcista impecable, pero, obviamente, aquí tenemos un muro de hielo complicado y ahí es donde realmente se juega mucho el Nasdaq si finalmente, pues, decidirá, pues, dar un paso atrás o dicha ruptura le va a llevar a buscar, pues, la zona, esa zona alrededor de los 14.080 puntos, 14.070 puntos, que es la resistencia de este rango lateral que rompió a la baja, como podéis apreciar, ¿no? Aquí, indicando un poco, pues, cuál era el objetivo, un poco aquí, siguiendo la estructura también, abriendo posiciones cortas cuando rompió, ¿no? Pero siempre, pues, muy dirigido al intradía. Así que, bueno, pues, esto ha sido todo. Vamos a entrar ya directamente en la gráfica, que a alguno, pues, se le interesará mucho más. Bueno, pues, en la jornada de hoy viernes vemos que Solaria ha cerrado, como el valor más arcista, el IVA es 35, un 5,58%. Solaria era un valor que hoy presentaba resultados y que, obviamente, pues, estamos viendo que han tenido que ser bastante buenos. Bueno, no sé cómo habrán sido los resultados porque no lo he visto, sinceramente. Esta mañana alguien me preguntaba y cuando, creo que fue en Twitter o en Facebook, y tuve que decir que todavía no se habían publicado, ¿no? No había publicación, no sé a qué hora habrá sido. Y, bueno, pues, 5,58% muy bien. También nos encontramos aquí ArcelorMittal o IAG, IAG que también, pues, presentaba resultados. Lo vemos subiendo un 2,56%. Aquí tenemos a Ecoener, que, bueno, su inauguración de la bolsa fue un desastre. Y hoy, pues, ha sido viernes el valor más arcista, un 13,35%. Bueno, dentro del IBEX 35 hay 29 valores en verde y 6 en negativo. El valor más arcista del IBEX 35, a cierre de hoy viernes 7 de mayo, es el Banco Sabadell con un 72,77%. ¡Brutal! ¡Brutal! Le saca casi un 20% al segundo valor más arcista. Impresionante con Banco Sabadell. Bien, el valor más bajista una semana más es Solaria, ¿no? Solaria, a pesar de que hoy ha subido un 5,58%, sigue siendo el farolillo rojo y hay cosas que no cambian bien. Vamos a ver ya el IBEX 35, ajustado dividiendo gráfico semanal. Bueno, pues, ahí lo tenemos, cerrando los 27,410 puntos en este gráfico semanal. Bueno, pues, muy cerquita de los máximos de esta semana, que de hecho ha sido la zona de hoy, donde marcaba un nuevo máximo anual en los 27,461 puntos. Bueno, pues, de momento vemos que en cierre semanal ha roto quizás el muro más complicado de romper esa zona de resistencia, 26,702, 27,145. Todo indica, todo indica que vamos a ver posiblemente una vuelta hacia zona de máximos históricos, la zona de 29,330 puntos. Vamos a ver, es muy importante que no pierda esos 27,000 puntos, porque como pierda 27,000 simplemente habremos tenido una dilatación arcista, una trampa arcista y cataplán abajo, ¿no? Con lo cual, pues, hay que ser cautos, ¿eh? Por eso yo digo que vigilar esa zona de los 27,000 puntos en el IBEX 35 total retard, ajustado dividendo, porque ahí puede estar la llave, porque si lo perdemos es posible que intenten llevarlo nuevamente hacia la zona de los 25,145 puntos. Ya sabéis que tenemos un objetivo por un doble suelo de continuación con objetivo 29,247 puntos. IBEX 35 sin ajustar a dividendos, gráfico diario, bueno, pues estupendo, estupendo, miradlo ahí, miradlo ahí, 9,059 puntos. Bueno, la pauta que tenemos en la jornada de hoy viernes, que cerraba un 0,86% a la arza, es una pauta de hombre ahorcado, es una pauta de giro bajista. No obstante, no obstante, hace falta confirmación para aquellos que seguir la vela japonesa. Bien, la confirmación, la confirmación real necesita un cierre diario por debajo del mínimo de hoy, es decir, por debajo de los 8,962 puntos abriríamos posición corta. Si yo tuviera que ponerme corto, y obviamente esto sería una operativa de swing trading, entre 5 días, al menos, aunque quizás podría alargarse, dependiendo. Si finalmente se confirma y la cosa, los bajistas se presionan, la sacudida puede ser violenta y entre 5 días puede plantarse tranquilamente, quizás para mí la zona de soporte más clara y más potente ahora mismo, los 8,740 puntos. Pero, insisto, hace falta ese cierre por debajo de los 8,982 puntos. Habrá aquí, bueno, pues hay algunos que son más, con un perfil más agresivo y, por tanto, un cierre diario el lunes, por ejemplo, por debajo de la apertura de hoy viernes, es decir, por debajo de los 9,042 puntos, en cierre diario, pues ahí tendría ya la opción de abrir posición corta. Pero, realmente, es la confirmación con un cierre por debajo del mínimo de la jornada de hoy viernes, ¿entendido? Bueno, pues, como hemos visto anteriormente, el powerpoint, pues tenemos que se ha alcanzado el objetivo en los 9,049 puntos, muy bien, que es el movimiento que va comprendido entre esta zona de soporte, 8,441, y la zona de resistencia de los 8,743. Tenemos un objetivo por encima, que está en los 9,209 puntos, que es el que va de la zona de 8,300 a la zona de los 8,740. Esta zona de aquí, ese canal horizontal, pues se nota ese objetivo en los 9,209 puntos. Vamos a ver lo que ocurre, esperemos que no se confirme, pero, bueno, viendo un poquito el escenario, pues se ha quedado muy cautos, la sobrecompra es importante y esto podría acarrear, pues, una caída, una caída importante, así que cuidadito, ¿no? Como siempre digo, el stock low, el stock profit, siempre ahí posicionado, ¿no? Vamos a ver ahora Banco Santander, en gráfico diario, la jornada semanal se ha apreciado un 0,03%, hasta los 27,82% que sube este año, cerrando la semana los 3,21,6 euros. Bueno, pues, como vemos, la cosa está complicadita, la vemos como esta semana, realmente, desde la jornada, la tenemos ahí del martes, realmente los 3,25 han frenado, ¿no? De hecho, sabemos que, bueno, ya el gráfico lo tenemos ajustado, porque esta semana ha habido abono de dividendo, el 4 de mayo, 0,0275 euros bruto por acción. Estas cantidades me parecen ya, vamos, disparatadas, ¿no? Con tantos decimales como utiliza. Bueno, pues, como veis, realmente, es que, donde está muy atascado esta semana, con ese tirón, es que tenemos ya, justamente, la zona de resistencia de los 3,27,90, y, bueno, ya tenemos ahí el objetivo teórico de ese canal horizontal, tenemos aquí, que os señalo, que es los 3,28,80, ¿no? Después de ese ajuste de dividendo, ¿no? Bueno, pues, de momento, pues, para mí es importante no perder los 3,15. Por debajo de 3,15 se complicaría muchísimo la situación y, por tanto, pues, esto, obviamente, primera parada estaría sobre la zona de los 3,305. Por debajo de los 3 euros se podría complicar muchísimo más la situación y, sobre todo, por debajo de 2,95 ya está cantado de que podría, seguramente, intentarían los bajistas o, al menos, yo intentaría, desde luego, mantener mi posición corta buscando los 2,75 euros. Pero ahora mismo estamos aquí arriba, los 3,21 y estamos por encima de los 3,15. Yo, mientras no pierda los 3,15 en cierre diario, le puedo dar un voto de confianza, sobre todo de cara, pues, alcanzar el objetivo teórico, esa zona de los 3,28, 3,30, si queréis, para redondear, ¿no? Pero aquí es donde realmente va a haber un hueso duro para continuar su progresión ascendente Banco Santander. Bueno, aquí tenemos como, ya la semana pasada, bueno, pues, tenemos ya esa ruptura de esta directriz bajista, que anteriormente fue la resistencia de un canal bajista que rompió a la baja y, bueno, pues, como vemos, era una zona muy tantea, esa directriz bajista, 1, 2, 3, 4, vamos, increíble. Y ya, pues, a la quinta literalmente rompió y, bueno, esta semanita cerrando los 3,21, 6, más tranquilito después de la subida, de la fuerte subida la semana pasada, ¿no? Bueno, pues, lo dicho, quizás el nivel psicológico, los 3 euros, entendido, por debajo de 2,95, pues la cosa se pondría muy complicada y, sobre todo, en gráfico semanal, pues, perder los 2,80, la caída, pues, puede ser monumental porque nos puede llevar tranquilamente ahí a buscar en torno la zona de los 3,30, 3,35, comprendido, pero yo, mientras permanezca, sobre todo, por encima de esa zona de los 3,05, le podemos dar un bote de confianza. Aquí vemos que la zona complicada está en la zona, ese muro de hielo está en los 3,60, es la zona más complicada, por tanto, yo, mientras se mantenga por encima de 3,05, sería una señal muy potente de fortaleza arcista. Por debajo de 3,05, yo no descartaría, a lo mejor, un rango lateral y cuya vela semanal, la de la semana pasada, podría ser, quizás, una vela dominante, pero hoy por hoy la tenemos que coger con pinza. Vamos a ver lo que ocurra semana próxima. Si tenemos un cierre semanal bajista, pues, habrá que empezar a pensar que esta vela que estoy señalando, ni más ni menos, es una vela dominante y, por tanto, cualquier cierre semanal que se produzca entre su mínimo y su máximo, me está indicando que está en un movimiento lateral y, por tanto, sin tendencia. Vamos a ver BBA, gráfico diario, pues, bueno, antes de pasar ahí, que ha habido una recomendación. Kepler le daba un precio objetivo a Santander en los 3,82 euros, ¿entendido? Un potencial arcista de algo más de un 18%, ¿no? Al arza. Bueno, BBA, BBA, que esta semana, pues, ha disparado un 3,25%, el año sube un 19,50% y cerraba la semana a los 4,82. Como lo vemos, ligeramente cerrando por encima de la resistencia de los 4,86, ¿no? No obstante, halló esta ruptura, la cogemos con pinza ahora mismo, tenemos incluso una bill en la Doji, la jornada de hoy viernes, no me gustan los Doji, sobre todo después de una cabalgata alcista, vamos a cogerle un poquito con pinza, no obstante, en gráfico diario y, sobre todo, los que vais a muy cortito plazo, los 4,70, si aguantan 4,70, yo mantengo la posición. Sabemos que aquí, en principio, si no hay un fallo alcista, podría ir a buscar la zona de los 5,20, 5,25, que es la resistencia del canal, en la cual está oscilando el precio de la acción de BBA, como podéis apreciar, ¿no? Desde el pasado mes de noviembre del año pasado, 2020, ¿no? Con lo cual, vamos a ver si es capaz de mantenerse sobre esa zona 4,70, sería una señal importantísima, y sobre todo, los 4,70. Por debajo de 4,70 se complicaría mucho la situación y podríamos ver, nuevamente, un retorno hacia la zona 4,50 y, por extensión, inclusive, la zona de los 4,30, ¿entendido? Pero yo, mientras aguantáis la zona 4,70, sobre todo los que vais con estos logo, estos profismos ajustados, yo creo que es un buen nivel, ¿no? Un buen nivel por debajo, hacéis bien si cerré la posición corta, larga, perdón. En gráfico semanal, bueno, pues no hay que olvidar un poco, pues, lo que ya estamos viendo es otra semana, un poquito, pues, bueno, la situación que tenemos ahora mismo es que está dentro de un canal horizontal, como podéis apreciar en este gráfico semanal. Comprendido, entre los 4,30, zona de soporte, que anteriormente fue la zona de resistencia de este bonito rango lateral, y la resistencia, que son los 4,90. Bueno, pues, tenemos todavía pendiente el objetivo en 5,25, pero, claro, los 5,25 alcanzados, que, además, curiosamente, la resistencia de ese otro canal irregular horizontal, pues, depende de romper la zona de los 4,90. Rompemos los 4,90, pues, seguramente, vamos, no se nos va a escapar los 5,25. Por encima de 5,25, para mí, la zona clave estaría sobre la zona de los 6 euros, ¿no? Ese sería, en principio, mi idea, una vez que fuese capaz de alcanzar los 5,25, yo podría, incluso, extender o cerrar una parte 5,25 y mantener esto a posición hacia los 6 euros. Pero, de momento, está en un rango lateral, y si estáis fuera, mejor, no vayáis a entrar. Aquí es un mantener, pero no un entrar. 4,20, por debajo de 4,20, para aquellos que estéis, vayáis a medio plazo, corto o medio plazo, es la salida, ¿entendido? Por debajo de 4,20 hay que cerrar la posición, porque, siguiente parada, 3,80. Bueno, BBVA ha tenido una auténtica batería de recomendación esta semana, y os voy solamente a mencionar 5 de ellas, porque es que, la verdad, es que ha sido impresionante. Bueno, pues empezamos con VS, que le da un precio objetivo en los 4,85, es decir, bueno, pues es poco que hacer, de hecho, la jornada de hoy alcanzaba incluso los 4,86, bueno, esto no es mojarse ni nada, realmente. Credit Suite le da un precio objetivo en los 4,50, este es el más pesimista de las recomendaciones que os voy a citar. Los 4,50, pues obviamente es perder los 4,60, y yo creo que por debajo de los 4,60 difícilmente no vamos a ver un regreso a zonas 4,40, perdón, los 4,30, 4,20, ahí es peligroso. Vamos a ver, siguiente ha sido Kepler, que le da un precio objetivo en los 4,88, tampoco se moja mucho, de hecho los 4,90 tenemos resistencia, con lo cual no le da mucho tirón al alza a BBVA. Morgan Stanley, bueno, ahí se ponga un poquito más, 5,20, este sí me gusta más, porque tenemos los 5,25, ahí no se nos escaparía. Y luego tenemos Citigroup, que este me gusta más todavía, porque precisamente le da un precio objetivo en 5,25. Ole, 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 ole. Pero claro, el problema, insisto, si no rompemos esa zona de los 4,90, olvidaros de los 5,25. Ya os digo que los objetivos que se proponen por análisis técnico, realmente tenéis que verlo como señales de hacia dónde puede dirigirse el precio, pero no significa que el precio tenga que ir por obligación a ese precio objetivo, ¿entendido? Ni mucho menos, ni mucho menos. A veces lo alcanzará, a veces lo superará ampliamente, y otras veces ni siquiera olerá el precio objetivo. Así que tenéis que tener mucho cuidado, ¿no? Yo entiendo que siempre cuando se hace un curso, los libros de análisis técnico, siempre vemos unos objetivos, claro, siempre a todos los pasados nos muestran gráficos del pasado que quedan muy chulos, y cómo se han alcanzado los objetivos, ¿no? Porque, hombre, lo que tienen que enseñar o mostrar, y lo que os quieren vender, es que esto es un juego de niños, y una vez tenemos una confirmación de un patrón, vamos, el precio va, vamos, por arte de magia, hacia ese objetivo teórico que ellos llaman incluso mínimo, ¿no? Mínimo, por favor, por favor, cómo se nota que no está en el mercado, porque yo alguien que me dice precio objetivo mínimo, para mí pierde toda la credibilidad que pueda tener esa persona. Es mínimo en absoluto. Digamos que a veces puede ser mínimo, a veces puede ser mínimo, pero cuando no llega ese precio objetivo, ¿qué ocurre? ¿Cómo vamos a decir que es mínimo? Mínimo estamos garantizando que vaya a los 5,25. Y como bien sabéis, hay muchas veces objetivos que no se han cumplido, lo sabéis, en estos más de 8 años hemos visto muchos objetivos que se han propuesto y no se han alcanzado, vamos, ni por asomo. Bueno, tenemos a Iberdrola. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso muy reciente, Iberdrola, que esta semana subió un 2,54% y en el año, pues, bueno, todavía está, este año 2021, en negativo un 0,13%. Es uno de los seis valores del IBEX 35 que están todavía en negativo. Cerraba la semana 11,52. Como veis en este gráfico diario, bueno, pues aquí teníamos, como veis, un patrón de triángulo expansivo ascendente. Bueno, pues sí, confirma ahí esa confirmación de ruptura bajista de dicho patrón. Bueno, pues parece que sí en principio. Empezamos aquí a juguetear. En la jornada del martes parecía que sí, que sí que esto se iba ya directamente hacia ese objetivo teórico que ellos dicen, ¿no? Esto que os venden tantos cursos y tantos libros. Pero bueno, pues ya habéis visto que no. Porque la jornada del miércoles, la vela blanca, lo que nos formaba aquí, la vela negra, la vela blanca, pues es ni más ni menos que una formación de arami alcista o también podéis llamarlo línea penetrante, aunque realmente no es una línea penetrante, pero lo doy también por válido, ¿sabéis? Aunque no obstante, a mí personalmente no me gusta ahí. Porque realmente en estas cuatro jornadas, estas cuatro velas que tenemos aquí, pues realmente lo que estamos viendo es un jugueteo abajo, arriba, abajo, arriba. Y finalmente, como vemos, pues nuevamente está por encima la zona soporte de los 11.30, 11.36. Y de nuevo, pues vemos a Iberdrola con ganas de volver hacia la zona de los 11.70, 11.75 euros, ¿entendido? Con lo cual, pues hay que tenerlo muy en cuenta esto, que los objetivos a veces se cumplen, a veces se cumplen más que ampliamente y otras veces, pues como que tururú. Como para mí, evidentemente, esto es un fallo de patrón, yo lo elimino porque no hace falta tenerlo ahí. Y ya estáis, lo habéis visto, lo habéis visto, lo fácil que es fallar y ya está, no pasa nada. Esto es el pan de cada día. No olvidéis el análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? ¿En qué se basa? En probabilidades, señores, en probabilidades. Nunca lo olviden. Yo entiendo que hay gente que eso no le gusta mucho decirlo. Pero son probabilidades. Lo mismo que el análisis fundamental. Por muchas gilipolleces, muchos ratios, que os dibujen patatín, patatón, el análisis fundamental no está basado más que en expectativa y es prácticamente tan subjetivo como lo puede hacer el análisis técnico. Y eso lo dice alguien que sabe mucho de análisis fundamental. Porque yo antes de dedicarme a análisis técnico operaba con el análisis fundamental. Como el gran maestro don Antonio Sáenz Castillo, que antes de ser el mejor analista técnico de España estuvo operando como analista fundamental. Entonces, esto, pues, en los que sabemos de esto, a nosotros no nos van a meter el dedo en la boca. A nosotros no nos van a meter. Os van a buscar, igual que el análisis técnico, alguien que os quiera vender algo por análisis fundamental, os va a hablar del pasado, va a hablar... Esto es como cuando veis muchísimos anuncios hoy día. Por ejemplo, si hubieras invertido 250 euros o dólares en Amazon hace 10 años, habrías obtenido, pues, no sé cuántos miles y miles de dólares. O el último anuncio hoy, uno que he visto, que no sé por qué cantidad pequeñísima, si hubieras invertido hace 10 años en el Bitcoin, pues, tendría, no sé si 70 millones de dólares. Me parece algo así. ¿Entendido? Ojo, por favor, por favor. Hace 10 años, la mayoría de la comunidad inversora no sabía ni lo que era el Bitcoin. No sabía ni lo que era el Bitcoin. Por favor. Es que a todo lo pasado, todos somos muy listos. Es como si yo dijese, ahora mismo, mirad, chicos, si hubierais invertido en Tesla hace 10 años, ahora mismo, pues, bueno, pues, vamos, tendríais una fortuna. Bueno, una gilipollez, sinceramente. Yo, es que pierden toda la credibilidad. Es que una de las cosas que más me irrita es este tipo de anuncio estúpido. De hecho, hay por ahí un analista que trabaja para XTV, el broker de CFD, y en su canal creo que hay un vídeo desmontando a todos estos cantamañanas, ¿no? No lo he visto, he visto más que la portada y un poco el título, ya me imagino, y he visto, pues, obviamente, los que aparecen en la portada, pues, son algunos de los payasos que habitualmente salen en Internet, pues, garantizándote, pues, unos beneficios estratosféricos. Yo lo que no sé es cómo España puede haber tantos parados y cómo España, pues, puede haber tanta gente milurista, ¿no? Porque, joder, si esto te hacen ganar dinero por arte de magia y, vamos, con cuatro duros, con cuatro duros. Mirad, para ganar, sobre todo, en la renta variable y para obtener un buen rendimiento, tienes que tener bastante billete. Yo, a un tío que entre, por ejemplo, en renta variable con menos de 60.000 euros, la verdad es que se está arriesgando muchísimo. Se está arriesgando. Pero, obviamente, yo entiendo y comprendo que quién tiene 60.000 euros para operar en renta variable. No está al alcance de cualquiera. Pero, esa es la cantidad, esa es la cantidad ideal para intentar dedicarse, no a vivir de ello, no a vivir de ello, sino a poder ir sacándote un pequeño sueldecito, un pequeño sueldecito, no para decir, me retiro de mi trabajo y me voy a dedicar plenamente a esto. Eso sí, con 60.000 euros, en el mercado de índices, materias primas, con 60.000 euros, tiene un pastón ya y sí que puedes hacer, puede hacer muchísimo. Pero, claro, para ganar antes va a tener que sufrir y la mayoría, la inmensa mayoría, pierden dinero. Pierden dinero. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Así que, que no lo recomiendo, ¿no? Como forma de vida, ¿no? El que quiera, pues ya un poco, pues, para arriesgarse, le guste vivir al filo de abismo. A mí, pues, me gustan mucho las emociones fuertes, ¿no? Soy un tío que me gusta mucho la velocidad, me gustan las motos, me gustan los coches. Como ya sabéis, soy practicante de artes marciales, me gusta, pues, la acción, ¿no? Y a mí esto, pues, me siento como Pedro por su casa, como se suele decir, ¿no? Bueno, pero no hagáis el tonto. Intentad un poco ganar pesquitos, pequeñicos, y, bueno, pues, sí, acumulando. Como dice de cierto proverbio, más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿verdad? Bueno, pues, aquí tenemos a Iberdrola en gráfico semanal. Bueno, pues, como vemos aquí, aquí sé que queda más bonito esa arami, pero realmente no me gusta cómo queda, sinceramente. Porque esta arami realmente tendría que estar aquí abajo después de una caída. Por ejemplo, que hubiéramos tenido una tendencia, una corrección, una tendencia, un tramo de tendencia bajista, pero, tal como está ahora mismo, bueno, pues, lo único que significa es que la corrección la han parado en seco, lo cual significa que no era el momento, no era el momento para los bajistas, y a pesar de la volatilidad que está moviendo con la gente bastante nerviosa, pero el mercado sigue intentando tirar a la arza, ¿no? Yo, sinceramente, no veo, no veo, no veo el escenario arcista, sinceramente, pero yo creo que aquí se está jugando ahora mismo y que está habiendo, pues, un intercambio de cromos impresionante, ¿no? Pero, bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo, sinceramente, no... Para mi operativa personal, pues, no me complico mucho la vida. Sinceramente, me da igual lo que suceda aquí adentro de una semana o dentro de un mes o tres meses, porque yo, al fin de cuentas, pues, la inmensa mayoría de mis operaciones son de intradía y, personalmente, ni me complico la vida. Por tanto, si quiere caer, pues, que caiga, porque para mí cada día es una aventura nueva y el mismo día me voy a poner largo y corto. Y como habréis visto en esa exposición de la... del listado de mi... de la operaciones que realizan la última 24 horas, habréis visto que hay posiciones que están cortas y otras que están largas, ¿no? Con lo cual yo intento aprovechar movimientos arriba y abajo, ¿no? Siempre picando en plan piraña, como me gusta a mí decir. Bueno, pues, en principio, pues, como estáis viendo, y, de hecho, quizás un poquito lo que estuviera moviendo aquí podría ser que estuviéramos ante ese pequeño rango lateral. Ahí podríamos tener un pequeño rango lateral y, de momento, pues, vamos a ver si esto tira otra vez una semanita más al arza. Por encima de los... a ver... por encima de los 11.74, pues, sí que habría nuevamente opciones de que Iberdrola fuese a buscar su máximo histórico, justo ahí viendo esa zona de los 12.40. Bueno, pues, Iberdrola esta semana recibió una recomendación por parte de Morgan Stanley que recomienda sobreponderar y un precio objetivo en los 14 euros. Con lo cual, significa que estaría Iberdrola habría superado su máximo histórico ajustado a dividiendos en los 12.40, por tanto, estaría en subida libre. Vamos a ver a Amadeus. Amadeus subió un 4.09% esta semana. No obstante, todavía está en negativo este año, un 0.91%. Fijaros, de los 6 valores de mayor capitalización bursátil del IBEX 35, dos de ellos, como son Iberdrola y Amadeus, están este año, a esta altura del año 7 de mayo, en negativo. Increíble. Bueno, pues, esta semana buen tirón. Muy bien. La semana pasada se frenaba en esa base, zona de soporte de un triángulo descendente. Vemos ahí la ruptura. Si alguno me dice, Diego, ¿prestamos objetivo a la arza? Bueno, señores, estamos viendo un triángulo. Un triángulo descendente, de tipo descendente. El caso de Amadeus es que ya la ruptura se espera que se produzca no más allá de dos tercios de lo que es el triángulo. Realmente, Amadeus debería de haber roto aquí. En este último, lo tenemos aquí, penúltimo, tanteo a la resistencia del triángulo. Aquí tendría que haber roto a la arza. Aquí ya estamos muy cerca del vértice. Y cualquier movimiento a la arza puede ser una trampa. No obstante, no obstante, insisto, un cierre diario por encima de 60 euros sí que podría dar alas, alas, y a lo mejor sí que podría proyectar un objetivo teórico a la arza. Se haría desde este mínimo a la resistencia. Básicamente, estaría sobre los 65 euros. Lo digo así a ojo de buen cubero. Pero, como he dicho, normalmente la ruptura de estos patrones, para que sean lo más fiable posible, lo más fiable posible, porque, de certeza, aquí no hay nada. Hablamos de probabilidades. El recorrido, el recorrido, el precio dentro de ese triángulo no tiene que ir más allá de dos tercios. Y aquí se ha ido más de dos tercios. Por tanto, puede ocurrir que veamos en la ruptura que hemos tenido la jornada de viernes y que el lunes próximo lo veamos nuevamente atacando esa zona de los 56,5, de la zona de soporte. ¿Entendido? Hay que tener un poquito así de cuidado. Bueno, pues, como decía anteriormente al principio del vídeo, pues Amadeus es uno de los que presentaban resultados en la jornada de hoy viernes, el 7 de mayo, y cerraba la jornada con 3,51%. Bueno, pues, vamos a ver, porque quizás la zona complicada, de hecho, si vemos, vamos a ver, las últimas semanitas, ahí está la zona de 60 euros, que es la zona de resistencia ahora mismo. Así de tanto a una, dos, incluso en la jornada de hoy, prácticamente, que ha alcanzado el 51,82, con lo cual podemos decir efecto ahí sobre esa zona de 60, con lo cual vemos que es una zona complicada. En principio, si nos damos cuenta, esa línea punteada, y esta línea en la zona 56, lo que ya tendríamos, en estas últimas semanas, es que ya habríamos dejado atrás ese triángulo, señores, ese triángulo descendente, y estaríamos oscilando dentro, dentro de un canal horizontal. Romper los 60 euros en cierre diario, sería así, señal de abrir posición larga, y proyección hacia la zona, de resistencia de los 64,50. Bueno, quedaría algo por debajo, me imagino, creo, o más o menos estaría ahí. Bueno, pues esto un poquito así, vamos a coger desde la parte, que normalmente la soporte más tanteada, y proyectamos. Vamos a ver, a ver, uis, que no lo pillo, no lo pillo, perdonar, ahí, más o menos, vale, bueno, más o menos, ahí 63,90, es decir, se nos iría a la zona de 64 euros, es decir, que sería nuevamente un retorno, pues a los máximos de este año, y también, pues los máximos, como vemos, del pasado mes de diciembre, del año pasado, 2020, con lo cual, bueno, pues es solamente por encima de 60, pero en la zona de 56 euros, pues la cosa se puede complicar, no obstante, hay un soporte cerca, en la zona de 54,40, pero perder los 56, pues obviamente, pues ya aquí lo que estaríamos haciendo, esto es lo contrario, proyectando el objetivo a la baja, y entonces ahí podríamos pensar en la zona, así, pues más o menos a ojo, de los 53 euros, con lo cual, hay que vigilar muy atentamente esa zona, de los 56, 56,30, insisto, por debajo, si queréis parar donde hay de los 56 euros, aquí ya, lo que es una invitación, es abrir cortos, buscando, pues obviamente, en principio, zona 53, aunque podríamos quizá, ahora lo mejor, que fuese a buscar esa zona de los 51,40, 51,50, que zona de soporte, y que para mí podría ser, quizás una zona mucho más interesante, de extensión bajista, de un cortito, en gráfico semanal, pues bueno, vemos el movimiento de las cuatro últimas semanas, que están ahí, en ese rango, como veis, 56,60, 56,60, 56,60, con lo cual, no cambia la situación, para nada, bueno, ya, lo que sí tenemos muy claro, muy claro, recordaréis, cuál era nuestra, unos posibles escenarios, que podíamos tener, y que sería el peor para Amadeus, y en su momento, pues cuando, aquí se formó, esa envolvente, bajista, tenemos ya anteriormente, una cresta, aquí podríamos tener, una segunda cresta, va lleno 52, una opción que barajamos, la peor, era un doble techo, obviamente, todo el movimiento, que hemos tenido, en esta semana, pues obviamente, lo que nos dice, esto lo contrario, sino que simplemente, estaríamos en un rango, lateral irregular, 52,64, 52,64, 52 soporte, 64 resistencias, es el movimiento, bueno, dejamos ahí, Amadeus, nos vamos a Inditex, gráfico diario, donde la jornada de hoy, pues nos ha plasmado, una nube oscura, esta semana, cerraba con una apreciación, se llama un 3,92%, muy bien, estupendo, aquí, aquí, no lo he movido todo muy bien, ya sabes que Inditex, este lunes, abonó dividendo, se me ha pasado, yo creo que lo habían movido todo, lo había, bueno, se me ha ido, un poco, fácil, puñetas, se me ha movido, como se nota, bueno, más o menos, más o menos, bueno, tenemos una tendencia alcista, como podéis apreciar, ¿no?, sobre esa zona de los 24,75, marcando la jornada de hoy, en los 31,31 euros, pues el nuevo máximo anual, como podéis apreciar, fijaros que, bueno, pues lo que estamos viendo aquí, vela blanca, vela negra, que es, pues una nube oscura, es un patrón de giro bajista, basándonos en las velas japonesas, y aquí, pues cualquiera que sea seguido las velas japonesas, el lunes, el lunes, se puede posicionar corto, esto para los seguidores, ya sabéis que las velas japonesas son, en patrones contra tendencia, nosotros habitualmente, utilizamos el extractismo occidental, coopera a favor de la tendencia, la tendencia, nuestra amiga, ¿no?, ellos es lo que intentan, en este tipo, en vela japonesa, patrón armónico, que también son operativas contra tendencia, ese busca, lo que ellos buscan, es el punto, el punto de giro, el punto de giro, para abrir bien posiciones cortas, o bien posiciones largas, ¿no?, mientras que nosotros, pues nos dejamos llevar, hasta donde nos pueda conducir, y ellos, pues están, ahí como francotiradores, esperando, esperando, cuál punto posible, donde se va a producir ese giro, para abrir posición corta, con lo cual, bueno, pues hay esa posibilidad, en principio, la zona clara de soporte, me voy a permitir que lo mueva un poquito, es que no he movido, es que se me ha pasado, y de hecho, no sé cómo se me ha podido pasar, caso indite, como he dicho anteriormente, me abonó dividendos el lunes, un 0,35 euros por acción, de hecho, pues a Amancio Ortega, pues la verdad que, lo que yo me he embolsado, esta semanita, bueno, no tiene ni para fumarse un puro, don Amancio Ortega, porque, nada menos que se, metía en el bolsillo el lunes, casi 650 millones de euros, se dice muy pronto, el dividendo, brutal, ¿no?, bueno, pues vamos a ver lo que ocurre, si esa nube oscura va a más, de hecho, pues como estamos viendo, fijaros en gráfico semanal, aquí sí, claro, lo que se me ha pasado ha sido el gráfico diario, y lo que, claro, ahí es donde no, lo que no he movido, ¿no?, y aparte aquí se me ha, lo que más falta ha sido, eh, los impulsos, los impulsos, bueno, los moveré un poquito mejor, el primero, a ver, bueno, más o menos, luego lo vigilaré, bueno, vemos que justamente, ¿dónde hay a fallar?, mirar, zona de resistencia, como estáis viendo, a finales, a finales y principios, finales de 2019, principio de 2020, y mirar aquí, que viene actuando como zona de soporte, y después, posteriormente, como zona de resistencia, por tanto, esta zona de los 31,25, 31,20, es zona de resistencia, ese mayor obstáculo, que tenemos ahora mismo, ya es justamente, donde se ha producido, insisto, ese patrón, Calestick, de nube, nube oscura, bueno, es una zona, evidentemente, lógico, lógica, donde posicionarse corto, por análisis técnico, estamos resistencia, una resistencia, que en el pasado, ha funcionado bien, y aquí, pues es donde, vas a buscar, pues, ese posible giro, en contra de la tendencia, general, ¿no?, bueno, más o menos aquí, el objetivo que tenemos trazado, por ese segundo impulso, que tenemos todavía activo, obviamente, son los 32,65, ¿no?, que bueno, pues, de la próxima, 32,75, nos llevaría a zona de máximo, esa zona de los 33,38, máximo, es histórico, ajustado y viviendo, bueno, pues, dejamos a, a Inditex, y nos vamos con, ArcelorMittal, ya para concluir, ArcelorMittal, que esta semana, se anotaba, un 11,62%, ha sido la gran sorpresa, presentaba el resultado, en la jornada, hoy viernes, 7 de mayo, en la cual, pues, hoy se ha notado, una apreciación, de un 2,64%, cerrando la semana, 27,04 euros, bueno, volando, literalmente, ArcelorMittal, marcando, un nuevo máximo anual, en los 27, 37,5 euros, nuevo máximo anual, insisto, no es máximo histórico, más o en manual, esto, en la jornada, hoy en la apertura, ya teníamos, fijaros, parecía que no iba a ser posible, pero finalmente, pues, alcanzando lo que sería, el objetivo teórico, de ese segundo impulso alcista, ¿no? Como estáis viendo, la jornada de viernes, bien, estupendo, tenemos un primer impulso, tenemos un segundo impulso, bueno, pues, fantástico, no, en principio, pero bueno, ahora, pues, ¿qué va a pasar ahora? Pues, vamos a ver lo que va a pasar, porque, de luego, ya nos tenemos que ir, como veis, es que este gráfico, ya no nos vale, me voy a gráfico semanal, y aquí sí que ya vemos otra cosa, aquí ya vemos que, donde se ha ido a plantar, de hecho, ArcelorMittal ha alcanzado un máximo, en los 27, 37,5, en la jornada de hoy viene, máximo semanal, y máximo anual, por tanto, y, veis que lo tenemos, ahí ya una zona de resistencia importante, los 27,50, se rompe 27,50, vamos ahí a visitar, los máximos de 2018, 2017, esa zona 30,40, pero, cuidadito, porque, como veis, es verdad, la respuesta ha sido fantástica, fijaros que, como decía, es 11,62%, y el año subo, un 41,94%, es el tercer balón más alcista libre, se va de zona de soporte, se plantea la resistencia, pero ahora vamos a ver lo que ocurre, porque como se empieza a tomar un respiro, pues, a lo mejor lo que tenemos esta vela semanal, es una vela dominante, y el precio puede estar jugueteando, entre la zona de soporte, los 24, y la zona de resistencia, 27,50, así que, vamos a ver si la semana que viene, continúa, ese optimismo, entre los inversores, entre los accionistas, de ArcelorMittal, y la ruptura, existo, 27,50, en cierre semanal, pues, obviamente, abre, abre las puertas, abre las puertas, la posibilidad de retornar, a la zona de los 30,40, máximo, si existo, de 2018, así que, bueno, esto ha sido todo, pues, nada, pues, que paséis un buen fin de semana, y nos vemos en otro vídeo, chao. y nos vemos en el próximo vídeo,